Denise Orellana Llegaste cuando moría de frío, llegaste justo a tiempo cuando iba a tirar la toalla, pero tú me levantaste para ganar la batalla, tu tiempo es perfecto, tengo miles de defectos, pero así me amas al que sea imperfecto, eres grande en misericordia y grande es tu amor, cambiaste en alegría, el sufrimiento y el dolor y ahora sé, te doy un paso seguro, pintaste mi paisaje oscuro, cambiaste toda mi vida, a mis problemas le diste salida. Porque por gracia soy salvo, por tu misericordia, perdonaste mis pecados, a ti sea la gloria. Porque por gracia soy salvo, por tu misericordia, perdonaste mis pecados, a ti sea la gloria. Y cuando yo sentía que el mundo se acababa, ahí estabas tú siempre llevando una palabra de aliento, ahora me siento muy contento, perdonaste mis pecados, este es mi agradecimiento. Doy un paso seguro, contigo nada dudo, cambiaste mi pasado y bendice mi futuro, me sentía en un desierto, desierto espiritual, estaba confundido y me dejaba dominar y me llamaste y sanaste mi herida. Ahora mi fortaleza viene desde arriba, ahora yo camino en tu admirable luz, doy un paso seguro en el nombre de Jesús. Y ahora sé, que doy un paso seguro, pintaste mi paisaje oscuro, cambiaste toda mi vida. Porque por gracia soy salvo, por tu misericordia, perdonaste mis pecados, a ti sea la gloria. Porque por gracia soy salvo, por tu misericordia, perdonaste mis pecados, a ti sea la gloria.